Y pues yo he venido aquí a esperar a Mika para ver si tiene novia o no Así que vamos a esperar a que llegue y vamos a ver todo, vamos ¿Lo habéis visto? Mika, Sofí ¡Los hermanos dos! ¡Hola amigos! Para quien no me conoce, soy Sofí y Mika no está porque está en un campamento Hola chicos, ¿qué tal estáis? Hoy yo ya me voy al campamento de kitesurf Estoy súper emocionado, aquí detrás tengo la maleta y hoy me voy en autobús Y ya estaremos para la cena, estaremos ya ahí Mika, Sofí, ¡Los hermanos dos! Acabamos de llegar a un sitio maravilloso que se llama Tarifa y está al lado del océano Atlántico Y mirad, incluso atrás mía se puede ver África Y este sitio, aparte de ser súper bonito, le gusta mucho a la gente que practica kitesurf Porque hay unas olas y un viento perfecto para eso Y ahora mismo Mika está por ahí practicando kitesurf En su campamento, porque es especial de kitesurf Y por eso nosotros estamos aquí, para disfrutarlo al máximo Y también para ver cómo Mika lo pasa en su campamento Ya estoy en el campamento, ahora mismo os voy a hacer un pequeño room tour de mi habitación Ayer la hice, pero no sabía nada porque llegué muy tarde Y bueno, es rapidito Aquí está mi litera y la habitación la comparto con cinco otras personas Por ahí está la ropa, por ahí están las maletas, etc. de los otros chicos Aquí está mi maleta que está muy desordenada Y bueno, la cabaña es de estilo bastante rústico, me gusta Aquí tenemos una salida a un pequeño patio Por ahí tenemos la salida como el patio general Donde estamos todos, está la mesa y ahí comemos todo el rato Básicamente está todo muy chulo Bueno, pero tenemos una pequeña dificultad Porque el campamento de Mika es un sitio cerrado Donde solo están los adolescentes No se permiten ni familiares, ni padres, ni primos, ni amigos O sea, va a ser muy difícil espiarlo Pero creo que va a ser divertido Así que vamos Pompazos, ahora mismo estamos en un camping Y estamos buscando un sitio donde poner nuestra tienda de campaña Y mirad qué vistas hay aquí Y también hay una piscina, que guay Aunque prefiero estar más tiempo en la playa del océano que en la piscina Porque para eso hemos venido, ¿no? Pero también para relajarse un poco, también vale la piscina Vamos a buscar un sitio para nuestra tienda de campaña ¡Vamos! Pompazos, mirad qué tienda de campaña Me encantaría tener una así y ahí vivir Estaría un chulísimo Vamos, que encima hay un chiquillo ahí Pompazos, mirad qué columpio he encontrado Al principio me ha dado un poco de miedo Para vosotros también, pon en los comentarios Y aquí hemos encontrado un sitio perfecto para alojarnos Aquí con unas vistas preciosas Y en alguna parte de esa playa está Mika Y ahora en esta partera vamos a montar nuestra tienda de campaña ¡Vamos! Y aquí tenemos una tienda de campaña De dos habitaciones Y ahora con mis tiendas vamos a estar abordando ¡Es súper grande! No sé ni siquiera cómo vamos a montar ¡Oh, no! Pompazos, pon en los comentarios Si alguien de vosotros sabe montar una tienda de campaña Pero solo, sin ayuda, solo Porque yo aprenderé hoy a cómo se hace Porque no tengo ni la menor idea Pompazos, mirad lo que voy a hacer ahora Voy a clavar los clavos Dos horas más tarde ¡Listo! Ahora el siguiente Supongo que hay que meter estos palos gigantes Para que tome forma esta tela Hay que darle Vale, acabo de aprender a cómo montar uno de estos palos ¡Pesa mucho! Parece que no creo que pesa un tonazo Está listo el palo Bueno, nuestra tienda de campaña ya va tomando forma Pero lo más difícil ha sido clavar los clavos Porque aquí es todo roca Todo chulo es clavos Sí, me ha salido montar ya una habitación Ahora falta el otro grado para la otra habitación Creo que ya en este piso se puede vivir Ahí hay una habitación Ahí hay otra habitación Y este es un pasillo Solo que... El suelo está un poquitillo raro Por eso lo que vamos a hacer ahora Es poner el suelo y ponerle muebles a nuestras habitaciones Para eso vamos a hacer magia Habitación número uno ¡Habitación número uno! ¡Listo! Y habitación número dos ¡Ya está! Ya están las dos habitaciones Ahora faltan los muebles Y nuestros muebles serán los más lujosos ¡Colchones hinchables! Y pues seguimos poniendo más muebles en nuestro apartamento de playa Ya hemos puesto una mesa, unas sillas, hemos puesto comida Y ya poco a poco estamos haciendo de este lugar un sitio más cómodo para vivir Parece un anuncio Mira, Tomás, desde nuestra parcela se puede ver esta playa Y es en la que Mika está practicando todo el día kai su Así que ahora vamos a ir a visitarlo ¡Vamos! Uy Ya nos estamos ante encargo al apag hipot� En la que está en el đáy sur Y ahora vamos a ver si encontremos a Micho ¡Ahora sí! ¡Vamos! Ahora sí, ¡vamos! Es el esqueleto de un pez Dios mío, el pez es gigante Seguro que esto es el sitio donde cae el sol o aquí viven especies marinares Vale, yo sé que está por aquí porque ahí veo una bacena con el hombre de su momento así que vamos a intentar encontrarlo Yo creo que lo estoy viendo Creo que es el que está ahí sentado Bueno, vamos a ir más cerca Bueno, ese no era él pero nos han dicho que estaba por aquí A mí me encanta la arena del océano y el agua ahí está súper caliente ¡Vamos! 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 ¡Estoy súper feliz de veros aquí! ¡Pompasos! ¡Buenos comentarios! ¡Miservables! ¡Muy malos! Es un deporte muy difícil. Yo seguro que si lo intento no me sale. Pero me encanta ver cuando les sale y están como volando sobre las olas. Bueno, Jeremita, en una semana has encontrado a una novia. Venga, cuéntame y yo también a los lobazos. ¿A ti solo te importa eso, eh? Bueno, por lo menos, ¿te gusta este campamento o no? ¡Buah! Este campamento me encanta. En serio, chicos, en todo momento tengo algo que hacer. Me gustaría gustar el deporte. Me gustaría poderlo. Todos los días hacemos algún tuve. Ya sea skate, surf, kitesurf, competiciones de lado... ¡Me encanta! Ojalá pudiera estar aquí el verano entero. Bueno, que sepas, Mika, que algún día vendrá a tu campamento de espía, Diego. Vale, no te van a dejar. No te van a dejar entrar, ¿no? Deja no entrar a nadie. No te preocupes, soy una espía muy buena. Bueno, Sophie, ya me tengo que ir para el camping, así que, bueno, eso ha sido todo por hoy. Hasta luego. Bueno, te vamos a dejar. ¡A ver, tío! Creo que le ha pasado algo así por mi otro. Bueno, otra vez. Esto fue hecho a vosotros para que entendáis el viento que hace ahora mismo. Es que por eso, por el viento tan fuerte que hace aquí. Esto es un viento perfecto para los gatos que ha hecho. Y mirad bombazos que cena vamos a tener hoy. Carne y chorizo a la plancha. Y mirad que vistas tenemos aquí. Todo esto es el océano Atlántico y ya las luces son más ricos. ¡Ay que bonito! Carne, chorizo. ¿Y qué me dicen mis padres que tengo que comer? Verdura. Lexy te gusta la verdura. Y si no, también. A mí sí me gusta. Buenos días bombazos. Ya es el segundo día. Ya hemos desayunado con estas vistas tan preciosas. Nos hemos despertado. O sea, olía a la naturaleza. Me encanta. Me encanta el lugar a la naturaleza. Y resulta que nuestros vecinos, los que viven al lado nuestra, son bombazos de corazón. Y hoy me han hecho estos dos regalitos. Son dos niñas súper buenas y yo ayer las pasé súper bien con ellas por la tarde porque estuvimos jugando, hablando y todo. Y mirad que chulada. Han hecho con ventanitas los hermanos Bombs. Y aquí. ¡Qué bonito! Sophie Bombs y Mika Bombs. ¡Qué guay! Y también me han hecho este dibujo que es la portada de nuestro libro Red de Hermanos. Es que la hacemos chulísimo, en serio. Y estas dos bombazas han venido desde Canarias. ¡Saludos a todas las bombazas de Canarias! Me encanta conoceros y encontrarme con vosotros. Y son ellas, Famana y Leyde. ¡Hola, bombazos! Muchas gracias por vuestros regalitos, me han encantado. ¡De nada! Bombazos, hemos venido aquí a un sitio súper bonito de Tarifa que se llama Las Dunas y son como montañas de arena súper grandes y es súper bonito, en serio. Y hemos visto en la página web del campamento donde está Mika, que hoy por la tarde, o sea, ahora, vendrán aquí a disfrutar, a tirarse y hacer de todo, a divertirse, vaya. Y, pues, yo he venido aquí a esperar a Mika para ver si tiene novia o no. Porque, a ver, lo siento por ser tan directa, pero es que eso es lo que quiero hacer. Ver si tiene novia o no. Porque, seguro que si tiene novia, aquí se podrá notar un montón. Porque estará con ella, querrá tirarse por las montañas de arena con ellas y esas cosas. Así que, vamos a esperar a que llegue y vamos a ver todo. ¡Vamos! Bajos, mirad, aquí seguro que van a grabar algo. Un videoclip, una película, no sé, pero mirad qué bonita. Por cierto, mazos, ¿quién de vosotros se acuerda de que aquí, en este mismo sitio, grabamos la última toma de nuestro videoclip? De nuestro Ross Yourself. Bye, bye, loser. Pon en los comentarios. Los hermanos dos. Yo ahí ya veo una camioneta de su campamento. Que no me vean. La furgoneta donde pone TKS es la de su campamento. Ahora tengo que esconderme de alguna manera para que no me vean cuando salgan. Ellos seguramente que van a pasar por aquí, van a estar por este lado. Así que, por si acaso, para que no me pillen en alguna de estas partes, me voy a poner ahí. Me voy a esconder ahí, donde están todos los arbustos. Porque de que alguien me esconderá ahí, espiando a Mika. ¡Vamos! ¡Ya vienen, ya vienen! ¡Voy a esconderme! ¡Ay, Dios mío! Yo ya veo ahí a Mika. La he visto con la camiseta verde. Ahora mismo están ahí, y ahora seguramente que van a ir para acá para disfrutar, tirarse por las montañas de arena y eso. Mirad, mirad, ahí está. Mika es el que tiene la camiseta verde y los pantalones naranja florecente. Por ahora solo lo veo con sus amigos. Pero no creo que se lo tenga amigos aquí. ¡Ay, yo veo ahí unas chicas! ¡Por ahí! ¡Y por ahí! ¿Cómo hiciste el품cito? Todo desde efficiency esta ruta. ¡M wars! ¿Lo habíais visto? ¿Lo habíais visto? Mika estaba con una niña en la avión muy en casa en las p Operantes. Estaban ahí hablando de algo Y Mika le ha dado una tabla y se han ido ¡Ay! ¡Ya se han ido! Ahora seguro que no vamos a poder ver nada Pero algo ha habido ahí Eso seguro Bombazos Pues en los comentarios ¿Qué creéis que era esa chica para Mika? ¿Una amiga o algo más? Bombazos Estos son huellas de serpiente Yo me voy de aquí rápido Y bueno bombazos Adiós a nuestra parcelita Ya nos vamos pero Mika todavía se queda Una semana más en su campamento Así que si te ha gustado este video Dale a like, suscríbenos a nuestro canal Dale a la campanita y adiós Amigo Así que nos vemos en el próximo video ¡Adiós amigos!